A pesar de que nunca me dijiste de miedo, hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor. Hoy que tengo que irme, me diga lo que quiero, no sé por qué hemos tenido cosas del corazón. Fue un placer conocerte, hoy que vierte a mi vecina, hoy yo no me desespero, que el principio era de ti. Fue un placer conocerte, hoy que tengo que irme, me diga lo que quiero, no sé por qué hemos tenido cosas del corazón. Fue un placer conocerte, hoy que tengo que irme, me diga lo que quiero, no sé por qué hemos tenido cosas del corazón. ¡Gracias!